¡Hola! Soy yo, su amigo Sadie Sin y su amigo... ¡Alexin! Bienvenidos una vez más aquí al show de Sadie Sin Estamos muy contentos porque ¿qué crees, Alexin? ¿Qué va a pasar hoy? Pues vamos a abrir una nueva figura Esta no es antigua como la de la vez pasada Pero sí una nueva figura de las de Mattel, de los Dinescape Y vamos a aparecerla aquí, ¿te parece? ¡Me parece bien! Entonces ayúdanos con las palabras mágicas que son... ¡Sadie, chiqui, chiqui, cuas, cuas! ¡Wow! ¡Qué padre figura! Y se trata nada más y nada menos que del... ¡Masiakasaurus, de Jurassic World! Oye, Alexin, ¿qué te parece esta figura? ¡Está padrísima! ¡Y su nombre está muy complicado! A ver, repite conmigo ¡Masiakasaurus! ¡Masiakasaurus! A ver, nuevamente, tú puedes, tú puedes ¡Masiakasaurus! ¡Masiak... ¡¿Qué?! Bueno, entonces así como Alexin, ustedes también practiquen allá el nombre en casita Y antes de abrir esta figura, ¿qué les parece? Si se suscriben a mi canal Le pican a la campanita de notificaciones Le dan manita arriba a este video ¿Y qué más? ¿No tienen que seguir en dónde? ¡También testamos en TikTok y en todas las redes sociales! ¡Búsquen así! ¡Sadiecin! ¡Con doble D! ¡Muy bien! ¡Búsquenos ahí! Y ahí vamos a tener más sorpresas para ustedes Y ahora sí que ya hicieron todo eso ¿Qué les parece si damos inicio a este programa? ¡Venga! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sadiecin! ¡Este es el show de Sadiecin! Hoy presentamos Masiakasaurus de Jurassic World Fierce Force Unboxing y Review Y vamos a revisar el empaque Alexin Y observa pues tenemos aquí el logotipo de Jurassic World En el fondo la jaula destruida porque este dinosaurio se escapó del parque Y también tenemos aquí a la Velociraptor Blue Es de la línea de los Dino Escape Y de la sub línea de los Fierce Force El Masiakasaurus de Mattel ¿Qué tenemos en los lados? Vemos que en los lados solamente dice Dino Escape Y en el otro lado nuevamente el logotipo de Jurassic World En la parte trasera del empaque vean que todas nuestras figuras de Mattel Tienen el Jurassic World Fax O la aplicación para que ahí escanes tu figura Y no solamente la tengas de forma física sino también digital ¿Qué te parece eso Alexin? ¡Maravilloso! La tecnología avanza a pasos agigantados Y ahora también podemos tenerlo digital Y ahora pues también tenemos aquí el nombre Masiakasaurus Y dice que si le aprietas ahí algo en el lomo Hace un ataque hacia adelante Vamos a checarlo cuando ya lo saquemos Y ahora sí pues ¿Qué te parece si sacamos a esta figura del empaque? ¡Acompáñenme! Y ahora sí vamos a sacar al dinosaurio del empaque Alexin Como te digo traen unas liguitas Estas no las traen tan fuertes como el tiranosaurios pasado Que eran como ligas de lazo y estaban mucho más fuertes Estas como son de un plástico son más débiles Y ya tenemos así de fácil afuera a nuestro Masiakasaurus Y vamos a revisar nuestra preciosa figura ¿Sale? ¿Qué te parece si empezamos con los colores? ¿Qué colores le ves ahí Alexin? ¡Guau! En esta figura predomina el verde Tiene un verde de base Pero tiene muchas manchitas Con un verde más claro Oye sí Si te fijas a detalle Tiene un verde mucho más como pericanesco Como de ploro Y uno más iguanense Como de iguana O sea son dos verdes Muy muy padres Que a mí me fascina Porque lo hacen ver como más reptiliano ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Realmente cuando pensamos en dinosaurios Nos encanta pensar que son reptiles Y este color iguana Hace que se vea sensacional ¡Sí! Me encantó este color Y oigan vean Aquí se puede ver como un montón de líneas Bueno ¿Cómo se dirá? Como unos piquitos en todo lo que es la parte de su lomo Vean que terminan aquí justo donde empieza el botón Y se expanden por acá Y llegan hasta el final de la cola Todavía eso lo hace más lagartanesco O sea como más lagarto Y vean que la piel sí es muy de iguana Hablando de iguanas Alexín Vean que su piel Se la hicieron bastante parecida Al de una iguana Los que han tenido la oportunidad de ver una iguana Así cerquita Podrán darse cuenta que se ve hasta como aterciopelada la piel No sé algo en la cara Se ve muy aterciopelado Otro de los colores que predomina Bueno no que predomina Que hay Es el que está en su mandíbula Es un verde como fosforescente Como más Súper fosforescente Vean que el verde ya casi se parece a un amarillo Y eso me parece genial Los dientes muy color hueso Ni muy amarillos Ni muy blancos Y vean que la lengüita es color rosita Lo hace ver una figura bastante Bastante realista Y el ojito pues es nada más color amarillo Con un puntito así apenas Y se alcanza a ver una rayita verde Que se ve fabuloso De abajo no tiene ningún difuminado Solamente es color verde predominante Y en la parte de arriba es donde dijo Alexín Que si se ve este color Como unas manchitas verdes más fosforescentes Como más claras Como más claritas ¿Sale? Y ahora vamos a ver las articulaciones La cola Pues solamente tiene esto chicos Nada más se mueve así Tiene también articulación en las manitas Vean que le hace así como de ¿Ora qué? Pues ora Ora, ora Vean como que se alebresta Y tiene también las patitas Las puedes mover al frente y atrás Al frente y atrás Y vean que en sus patas Algo que no se me pasó decirles Están como de gallina Como de una... Sí, como de una gallina ahí Tres uñas tiene Como los velociraptores Nada más le falta la uña retractil Porque la de él es muy pequeña La que está acá De este lado es muy pequeña Y vean que tiene aquí El logotipo de Jurassic World Para que veas que es una figura original Y además de eso Tiene el chip ¿O cómo se le llama? No es chip Además que tiene el código O esta cosa para escanearlo En la aplicación de Jurassic World Facts Entonces se ve súper padre Porque ya sabes que tu figura Es 100% original Y ya que revisamos al dinosaurio ¿Qué les parece si lo comparamos Con otras escalas? Que vean el tamaño Porque es chiquito Es casi del tamaño De un velociraptor Observen que aquí tengo A la velociraptor blue Pero no es tan grande Como podría ser El Carnotaurus toro Que fue el que me trajeron Los reyes magos chicos Y vean que padrísimo se ve Vean el tamaño de Claire A comparación del Maciacasaurus Pues sí se ve grande ¿No? Imagínate encontrar así Un reptil ahí Caminando al lado de ti Te espantas ¿No? Y que llegues y diga ¡Ay vean! Vamos a ver lo que hace No lo hicimos chicos Vean el botón Sirve para que haga esto Sí, 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 sí Sí, 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 sí Y esta es otra articulación Que se me olvidó decir La del cuello Entonces está padrísimo Aquí tienen a Claire Déjame dinosaurio Y vean como Como tortura a Claire De la mano Y de repente Llega el Carnotaurus toro Y dice suéltala Porque es mío ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué? Llegó Blue Y ya se la lleva Porque son grandes amigas Y ya se quedan ellos dos El Maciacasaurus Que es nuestro protagonista En este video Iba a pelear contra el Carnotaurus toro Pero pues desafortunadamente El Maciacasaurus Se convierte en la escena Del Carnotaurus ¡Ay no! Esta vez no ganó El protagonista Saricín Pues desafortunadamente no Pero bueno Es un juego Pueden hacer ustedes Muchos juegos Con sus dinosaurios Chicos y chicas Solamente lo hicimos Para que vean Los tamaños Y qué bonitos se ven Y ahora sí Pues vamos a pasar A la información Del Maciacasaurus ¿Sabías qué? ¡Del Maciacasaurus! ¡Venga! El Maciacasaurus En la vida real Medía aproximadamente Dos metros de longitud O dos metros de largo Y tenía una altura De cincuenta centímetros Su peso era Aproximadamente De treinta y nueve kilogramos Y se consideraba Que era un dinosaurio Pisívoro Durante mucho tiempo Se pensó Que los Maciacasaurus Tenían una garra En el pie Típica de los velociraptores Pero ahora sabemos Que esta garra Estaba ubicada En la mano Con la cual Se ayudaba A desgarrar peces Es un dinosaurio Muy extraño Ya que sus dientes Tenían una curvatura Y estaban presentes En partes externas De la mandíbula Chicos pues ya llegamos Del sabías qué ¿Y qué te parece Alexín? Si ahora pasamos A los Adi saludos ¡Venga! Saludos a Nathalie Pizarro Desde Perú Saludos a Jurassic Betu y Masi Maxinet Saludos a mi amigo Miguel Gordillo Barcenas Saludos a Patricio Hidalgo Matus Saludos a mi amigo Julio García Saludos a Marco Marcelo Saludos a mi amigo Iker Yardon Sandoval Y ya llegamos De los Adi Saludos a Alexín Maravilloso Y oigan Pues no están aquí Todos los dinosaurios Que vamos a estar regalando Porque ya cada vez Cada vez estamos llegando Más cerquita A los 10 mil suscriptores Y yo siempre les digo Cuando lleguemos A los 10 mil Vamos a hacer Una fiesta en grande Así que vamos a regalar Juguetes Y Alexín Pues ¿Qué te parece Este juguete Que abrimos? Dinos Estoy Súper feliz Porque Bueno Nos recordó Todo lo que tienen que ver Los dinosaurios Con los reptiles Y hablamos de las iguanas Y de los lagartos Si verdad Tiene colores muy así Como de lagartos Y de iguanas Y eso se ve Esa di fantástico A mi me encantó El color De su mandíbula Así como casi Posforescente Se ve súper padre Y a ustedes También díganme su opinión Ahí en la sección De comunidad Recuerden que ya Los videos de niños No se pueden dejar comentarios Pero tenemos una sección Se tienen que meter Al canal de YouTube Le pican a la pestañita De comunidad Y ahí va a haber Una fotografía Del Masiacasaurus Donde tú puedes comentar Qué te pareció Este dinosaurio ¿Verdad que sí Alexin? Claro que sí Ahí esperamos Todos sus comentarios Y tengan por seguro Que los vamos a leer Y responder Si le quieren mandar También saludos a Alexin Como lo han hecho Ahora sí Ya puede estar él ahí Respondiéndoles Todos sus saludos Y oigan chicos y chicas Pues además de eso Síganse suscribiendo Para que lleguemos A los 10 mil Píquenle a la campanita De notificaciones Denle like A este video Y que más Alexin Y no olviden Compartirlo con todos Sus amiguitos Compártanlo Y síganos también En todas nuestras redes sociales Porque en todas Aparecemos como Sadisin Y ya que dijimos Todo esto Pues ya estamos De fiesta Pero llegó el momento De terminar este video Llegó el momento ¿De qué Alexin? De decir adiós De decir adiós Y con esto Nos despedimos Venga Adiós Llegó el momento de decir adiós 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 Llegó el momento de decir adiós Adiós, 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 adiós Llegó el momento de decir adiós Adiós, 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 adiós Llegó el momento de decir adiós Adiós, 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 adiós